Esta noche tengo ganas de buscarla y de borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que irá ni de las cosas que hablará, toda la gente siempre habla Y yo lo pienso más que en ella por ahora, es terrible esta pasión que moradona Y de ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos devolver Que me has dado vida mía, que algo me diste noche y día Rondando siempre esquina, mirando siempre tu casa Y este pasillo que lastima, y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor En este pobre corazón que no lo olvida, me agombra con los labios despedida Y ahondando vasos y tu sabor, la mariposa del dolor, crucé la noche de mi vida Y al saber que ya no está, solo y triste sin amor, me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía, que algo me diste noche y día Rondando siempre esquina, mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima, y este dolor y dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor Hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor En este momento no está, solo, no está, solo, ni suerte ¡Gracias!